buenas tardes mi gente dios les bendiga todo aquí daba miguel de gasto fish in pro ando pescando el mismo laguito la otra vez ando con bebé antonio y con el que pero no que nada voy a mandar un saludo a méxico que me está apoyando mi canal de gasto fishin por en youtube méxico gracias por el apoyo y mi gente de allá de puerto rico que el apoyo está ahí y ya tú sabes mi gente de persigmania que también está apoyando un saludo a todos ellos bueno mi gente ahora voy a sacar uno de allá abajo pequeño y eso lo va a poner en breve momento se va a poner el vídeo y gasto fishin pro no me fui en coca no me fui en chivas aquí ando con bebé antonio mi gente de méxico me están apoyando para que vean quién es bebé antonio bueno mi gente un placer de que nos sigan verdad a mí a miguel ya tú sabes aquí practicando lo que nos gusta a pesca mi gente el antonio es duro rastro fishin pro uno es lo que hay mi gente que el min pero yo voy a decir que el min de otro más de los gastos fishin pro del grupo de allá de antonio es más nada para para pescar y ya disfrutar bueno bueno vale ahí está mi gente a ver No, 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 no Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum bueno mi gente, esta el otro, se escapa, con el mismo, el cangrejo viene el próximo yo estoy jugando, yo estoy jugando jugando, vaba jugando, vaba bueno, aquí en esta parte, estoy encima de una piedra, bien incómoda que me voy a caer, demasiado difícil de hacerle un hook al pescado, pero como quiera, ahí vamos, chequen el video, chequen los vimos, no olviden suscribirse a mi canal de youtube, LaptopFishingPro, Instagram también y Amenta tuoma. Ya vejito, como usted dice. Ya vejito, ya vejito. Ya vejito, como usted dice.